¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Karen Ángel y nos encontramos con Beca. Beca, ¿cómo estás? Muy bien, preciosa. Mira, pues ya se nos ha estado haciendo costumbre encontrarnos en cada espacio a donde nos toca ir a trabajar. Ay no, pues yo nosotros encantados de encontrarte. Oye, a ver, platícanos que están promocionando la marca Swell & Gold, pero platícanos sobre la marca. Mira, Swell & Gold es una marca mexicana que trabaja a base de productos minerales. No trabajamos nada de producto animal, todo es a base de productos naturales, los cuales obviamente nos ayudan a la piel para mantenerlo un poco más estable, más en su lugar, como mantenernos, en pocas palabras, más jóvenes y más rejuvenecidas, más bellas como nunca. Así como tú, mira. Me imagino que tú utilizas los productos también. ¿Cuáles son los productos estrella, los estelares? ¿Cuáles son los materiales con los que están hechos? Platícanos un poquito. Mira, pues uno de nuestros productos que es como el boom que más vendemos en este tipo de exposiciones es la base que contiene ácido hialurónico, contiene un protector solar de un 70%, contiene vitamina C, vitamina A y obviamente también contiene célula madre, la cual va a ayudar a que la piel pues esté rejuveneciendo con cada uso. Y el ácido hialurónico va a hacer que la piel se mantenga un poco más cuidada y que obviamente esos signos de expresión se vayan perdiendo. Ya que justamente pues con el paso del tiempo vamos por el maquillaje que a veces nos venden en el mercado, que nos sale muy económico, normalmente pues nos hace que nos salgan signos de expresión a un corto plazo en vez de a un largo plazo. Entonces Suelen Gold lo que busca es que las pieles se vean, aunque sean maduras, se vean maduras, se vean pues unas pieles más rejuvenecidas y obviamente se mantenga esta estructura social que normalmente lo vendemos más para maquillistas profesionales el producto ya que justo pues da un acabado HD. HD me refiero a que va a ser una piel que obviamente en cámara se va a ver 100% natural, que para justo las quinceañeras, las novias, pues se vean jóvenes obviamente en las fotos, que en las fotos salgan muy bien aunque traigan una cantidad de maquillaje a lo mejor un poco alta y más porque nuestro producto así tú lo vuelvas a sellar, las veces que lo tengas que sellar siempre se va a mantener con la misma textura y el mismo acabado. También hoy, hoy, hoy justo en esta expo lanzamos este nuevo modelito de máscara de pestañas que mira, está repletísimo de cristales como muchas drag queens y como le encanta a la señora siempre andar con la piedra cargando. Entonces, esta máscara de pestañas la verdad es que tiene un tratamiento para que las pestañas pues crezcan naturalmente y obviamente se refuercen los pellos de la pestaña para que no se quiebren tan fácilmente, ¿sabes? Entonces, pues ahorita estamos con super promociones y si ustedes dicen que pues obviamente lo vieron en el viajero, pues hermano, vamos a tener ahí los precios de la expo cuando nos escriban ahí por redes sociales, la página aparece en Instagram y en Facebook como Swelling Gold. Oye, pues que está padrísimo, ¿qué precio tiene este? Este ahorita precio expo tiene un costo de 250 pesos, la verdad es un poco accesible el costo ya que el empaquetado pues está repleto de cristales y es 100% cristal. Ay, está padrísimo. Chicos, chicas, ya saben, tienen diferentes promociones y de igual manera es muy importante lo que acabas de comentar en el tema de que, por ejemplo, cada tipo de piel es diferente. Y obviamente está super bien eso de poder, por ejemplo, las personas que nos dedicamos a esta onda de estar en cámara, luego hay veces que sudas mucho, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las personas que tienen la piel grasa, ¿qué tipo de material o, bueno, en este caso el polvo o qué maquillaje les recomendarías? Pues mira, nosotros manejamos este polvo translúcido que está hecho justo a base de productos minerales, todo es producto mineral, producto mineral, el cual va a dejar un acabado terciopelado. Cuando así tú sellas con este polvo, la piel siempre se va a ver natural y no se va a ver un parche ni la piel acartonada, ya que justo pues el producto lo usamos nosotros. Nosotros andamos maquilladas normalmente hasta 12 horas, 18 horas duramos con el maquillaje en la cara y normalmente todas las veces que nos han encontrado nos vemos enteras y ya llevamos horas trabajando, ¿eh? Me consta, la verdad, a ver, una vueltecita, beca, uuuh, miren, la verdad es que, bueno, chequen el maquillaje, mira, presume tu maquillaje, la verdad es que es un trabajo, no sé cuánto tiempo te tardas en toda la producción. Pues yo me tardo a prox una hora en estar completamente lista, una hora, hora y media, dependiendo lo que me vaya a hacer, pero sí, es muy poquito tiempo, normalmente porque pues una anda a las carreras, ¿verdad? Entonces, pues por eso mismo lo hago rápido. Bueno, pues ya eres una experta en esto del maquillaje y de la producción. Beca, ¿tus redes sociales para que la gente te siga? A mí me pueden encontrar como beca.dragoncut en Instagram y pues es la única red que manejo como drag, las otras ya son más personales y pues a la marca la pueden encontrar en Instagram y en Facebook como arroba suelengold. Muchísimas gracias, beca. Y bueno, chicos, ya saben, promociones, escríbanle a beca o directamente a la marca para las promociones. Nosotros somos Producciones del Viajero TV, Karen Ángel, muchas gracias y hasta la próxima.